¿Para qué me haces llorar? Que no ves que más no puedo ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Por rique me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti ¿Para qué me haces llorar? Que no ves que más no puedo ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca he llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca he tomado Y menos por un amor Por rique me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti